Familia Béisbolera de Con las Bases Llenas y el Extra Base, hoy sí, literalmente estamos tirando la casa por la ventana. Tenemos un invitado que no necesita presentación, Pedro Martínez, pero a ustedes les gusta conocerlo como Pedro el Grande. Pedro, ¿cómo ves a este equipo de Boston en lo que es esta preparación para la temporada 2019? Yo me siento muy positivo acerca de cómo se ve el equipo, acerca de saber que tenemos todavía el núcleo principal que ganó la Serie Mundial. También contamos con el mismo manager, el mismo staff de coaches. No ha habido que mover muchas piezas para nosotros saber que tenemos el mismo equipo. Y aparte de todo, saber que contamos con salud en el equipo. Que le pedimos a Dios nos pueda garantizar un año más de éxito y que también nos pueda garantizar que vamos a estar saludables. Y esperamos salir de entrenamiento sin ningún caso fuerte a ninguno de nuestros jugadores clave. Ahora, durante la temporada muerta, muchos han dicho, han hablado sobre la situación de que Boston quizás no reforzó su bullpen, pierde a Kate Crimble, a Joe Kelly. ¿Cómo ves este bullpen de los medias ruedas de Boston que muchos creen es el punto más débil de un equipo que viene de ganar una Serie Mundial? Bueno, nosotros tenemos bastantes condiciones, tenemos brazos poderosos. Recuerda que esos muchachos, todos los que han sido cerradores o set of men o de la parte final del bullpen, alguna vez fueron abridores, alguna vez fueron muchachos de relevo largo. No todo el tiempo fueron cerradores, o sea que experimentando como tú sabes quién puede hacer ese rol y quién no. Definitivamente las condiciones están para que uno de los muchachos pueda subir y tomar el rol. Yo espero que uno de ellos se destaque lo más rápido posible y que nosotros podamos identificar quién de ellos puede tomar el rol de Kimble o de Joe Kelly. Pedro, por último, ¿cómo se siente Pedro Martínez haciendo este trabajo? Supervisando a los pitchers, transmitiendo conocimiento. ¿Se siente bien usted haciendo esto? Yo me siento súper orgulloso de poder transmitirlo, de tener la capacidad de no solamente pasarlo, sino de tener la atención de muchos muchachos que son súper, súper talentosos. A mí me agrada muchísimo saber que puedo, con mi enseñanza, mejorar el juego de muchos muchachos jóvenes, de la aceptación que me dan. Me siento muy satisfecho con la organización de también darme la oportunidad de participar de esta forma con los muchachos. No es solamente en el front office, sino que también puedo bajar al terreno del juego y participar con los muchachos como si fueran mis compañeros de equipo. Pedro, un saludo para todos los dominicanos que siguen con las bases llenas y el extravaso. Como siempre, mi cariño, mi respeto, pidiéndole a Dios que mi pueblo dominicano siempre se mantenga así de alegre, que sigan nuestro béisbol, que es nuestra pasión y que sobre todo le den apoyo a lo que es el núcleo de los deportistas dominicanos. Un gran placer y que Dios me lo bendiga mucho y como siempre desde aquí, tratando de representar los viejos. Gracias Pedro, que Dios te bendiga. Gracias.